María Nieves Rebolledo Vila, mejor conocida por su nombre artístico Bebé, es una cantautora y actriz española que nació en Valencia en 1978. Ella creció en el mundo de la música porque sus papás formaban parte de un grupo de folk, así que rodeada de instrumentos y con el amor que su papá le inculcó por la música, empezó su carrera en 1995 haciendo coros de un grupo español. Un año después, en 1996, se fue a Madrid para estudiar la carrera de arte dramático y a los pocos meses empezó a actuar en algunos locales de la capital, así que hacía las dos cosas al mismo tiempo, mientras cantaba por su parte, actuó también en algunas películas y series españolas. En 2004 lanzó su primer disco que se llamó Pa' Fuera Telarañas, ahí venían los sencillos Ella, Siempre me quedará y Malo, que tuvieron mucho éxito sobre todo en Italia. En 2006 anunció que haría una breve pausa en su carrera musical para dedicarse un rato de lleno a la actuación, y tres años después regresó con un nuevo álbum titulado Y, y los sencillos La Bicha y Me Fui. A diferencia de muchos artistas, a Bebé no le gusta tener fans, porque dice que la palabra fan viene de fanático, lo cual es cierto, y eso no es algo muy positivo, no quiere tener fanatismo cerca de su vida. Lo que ella quiere tener es seguidores a los que les guste mucho su música. A continuación les voy a presentar el video de Quiereme, que es el sencillo de su más reciente álbum, Un Poquito de Rock and Roll.